Chicos, Roger Moore lo tiene, Roger Moore, el santo, el... Yo veía el santo, trae 40 años. ¿Qué fue Roger Moore sobre todo? James Bond fue. Bueno, parece que hay una versión... El primero, ¿no? ¿De qué? El primer James Bond, no, el primer James Bond fue un hombre grande, que no me acuerdo el nombre, después fue John Connery, no, pero antes hubo otro que hizo una sola periódica, fue un fracaso, pobrecito. Tom Chiddy. No, 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 bueno. Pero no era Tom Chiddy. No, no es Tom Chiddy, está inventando. No, no, no. Estás inventando. ¿Guglelo? No es, lo conocí con unos viajes míos a... El primer James Bond va a saber que es Tom Chiddy. Mentira, cuando fui a Los Ángeles me lo conocí, ya no me acuerdo. Y ya está, me acordé, George Lazenby se llama. Ahí está. George Lazenby. ¿Cómo? Lo que le dije, Tom Chiddy. No se lo acuerdo. No voy a nombrar ti. Chicos, Roger Moore, que tiene autoridad para hablar de James Bond, porque él fue James Bond durante muchos años, hasta el 85, que hizo la última película, la llamada The View To The Kill, en la vista de los asesinos o algo por el estilo, habló, porque hay una versión que van a elegir a un James Bond negro. Ahí está. ¡Bravo! ¿Cómo se llama el negro este? El negro se llama Idris Elba. Pero el que estaba labra, John Boyd. No lo vi cuando estaba hablando. No lo vi. Cuando lo repite, avíseme. Bueno, hay una versión que el próximo James Bond sería negro. Ahí está, John Boyd. No. No, querido, ese es Roger Moore, que hoy tiene ochenta y pico de años, pobrecito. Está grande ya. ¿Por qué pobrecito? De la galán que era, así que era. Pero eso nos pasa a todos. Dice, no debería encarnar a James Bond por no ser inglés, inglés, dijo. Él sostiene que para ser James Bond tenés que ser inglés, dice. Y criticó también a John Connery. ¿Por qué? A John Connery tampoco, porque era escocés, dice. Ah, eh, pero no era íntimo. Lo criticó al otro, a Timothy Dalton. ¿Por qué? Porque era galés. Y hasta el propio Peer Brosnan, que fue otro por ser irlandés. Bueno, los criticó a todos. Al único que se va a ver es el último, Daniel Gray, que está filmando ahora la última película, chicos. De las 50 sombras. Chicos. Gracias.